Aquiles Álvarez le responde al presidente de la república. Aquiles Álvarez le dice, vea hermano, esto de acá no está bien. Y si tengo que seguir haciendo relajo por solicitar y pedir y luchar por cosas tan básicas para la ciudad de Guayaquil, pues lo seguiré haciendo. Eso es lo que le ha dicho el señor alcalde de Guayaquil a la postura del presidente de la república, Daniel Novoa. Una postura bastante desagradable, debo decirlo, porque lo que uno quiere, lo que todos quieren, y creo que nadie va a discutir eso, es el bienestar para la gente. Es tan difícil entender. Vea, la política no es tan complicada. La política es el bienestar para las grandes mayorías y para los que más necesitan ese empujón. Si no entiendes eso, estás completamente equivocado. Y eso habla mejor y hablarán más de cualquier pugna política que tengas. Lo revelarán encuestas y lo revelarán votaciones. Por eso los alcaldes hoy gozan de una aceptación decente. Que han bajado, que no está bien, es normal. Pero después de un año que todavía tengas una aceptación decente, oye, es como hablar de Correa, ¿no? Bueno, 17 años después, 17 años después, Correa todavía tiene el 51% de percepción política buena, o sea, un concepto político bueno. Imagínate, 17 años después, o sea, perdónenme, pero ese pana algo hizo bien. O sea, usted puede decir ladrón, corrupto, sobreprecio, lo que sea. O sea, diga lo que sea. Pero dentro de todo lo que la gente, por ejemplo, puede criticar del gobierno de Correa, algo hizo bien. Entonces tú te preguntas, ¿qué hizo bien? Y pues, y revisas. Y es precisamente el trabajo en los sectores más olvidados. Y es ahí donde tiene que ir. Afortunadamente lo están haciendo. Lo está haciendo Guayaquil, lo está haciendo Quito, lo está haciendo la prefectura, lo está haciendo Milagro. Vea, por ejemplo, Milagro. Yo le mando un saludo a Pedro. ¿Qué está haciendo Pedro Solínez? Está yendo a los sectores más abandonados, más olvidados. Que yo puedo poner y decirme, oye, ya, pues, Pedro, mi calle. Oye, el trabajo que vinieron a hacer acá, que no es un asfaltado completo, sino un tratamiento. Hasta eso fue tan bien hecho, que todavía tenemos ya casi un año. No, póngale ocho meses. Y ha existido lluvias, porque unos vecinos dijeron que no, que si no van a asfaltar, que se vayan. Y yo decía, oye, que eres loco. Pero, ¿cuántos años y no ha venido ni una máquina por aquí? Y porque no te ponen el asfaltado, que los botemos. Estás loco. Por favor, trabajen. Y trabajaron, hicieron la remoción del este y trajeron asfaltado reciclado y lo pusieron. Oiga, ese trabajito está tan bien hecho, que ya ocho meses, ya mismo nueve meses, ha llovido durísimo. Y no se ha dañado. Porque unos vecinos decían, esa tontera no vale, pues. A la primera lluvia se hace puro hueco esta movida. Y todavía no. Claro, es tierrita, tierra, pero con el pavimento reciclado compactado. Y ya. Yo entiendo, yo entiendo que hay sectores, oiga, milagro. Hay sectores, pero recontra, que jodidos, hermano. Yo debería dar gracias. Hay sectores más. Entonces, si a mí Pedro me dice, no, Nelson, espérate. Yo me voy a esperar. Yo me voy a esperar. Vamos a esperar. Porque yo sé que las cosas están dándose en sectores aún más complicados y más jodidos. Entonces, está bien. Y ahí será, y ahí verá la gente, y ahí analizará la gente. En el caso de Guayaquil, pasa algo parecido. Y sé que en muchos otros sectores está pasando algo parecido. Aquiles Álvarez, si no reclama, imagínate tú, se queda sin esta soberanía, o este certificado soberano, que ya se lo dio a la prefecta de Guayas. Marcela Guiñá, que dicho sea de paso, le está yendo muy bien a Marcela. Está yendo súper bien. Entonces, hay otra cosa, ¿no? Oh, que tú eres porque tú eres amigo. No. No. De hecho, las encuestas han sacado, creo que han disminuido un poco, algunos de los alcaldes y perfectos. Pero todavía siguen manteniendo el nivel y están ahí caminando. No, que tú eres pana de los manes, por eso es que hablas bien de ellos. No. No. No tendría por qué. Si de aquí a mañana, en un año, la encuesta rebota que Aquiles Álvarez tiene el 30% de aceptación y que ha bajado tanto, hay que decirlo. ¿Qué saco yo? ¿Acaso yo recibo un premio? ¿Recibo un bono? Imagínate recibir un bono solo por decir que Aquiles Álvarez está súper bien, está que lo ama a todo el mundo. Es el Mesías de Guayaquil. Primero, no recibo el bono. Segundo, me voy a ver como idiota. Como los comunicadores que salen con el presidente de la República a contar un país de fantasía. El presidente se ve mal, pero el comunicador se ve como un idiota, pues. Entonces, vean, mis queridos amigos, la cosa es camellar, la cosa es trabajar, la cosa es, al menos, porque siempre habrá inconformidad, al menos tener la conciencia que has hecho algo. Y a este pana le ha tocado reclamar porque lamentablemente, por estas pugnas, porque no se llevan, porque se la quieren medir, porque eso es ego tras ego, se le estuvo negando el certificado de soberanía. Afortunadamente, dice Novoa, hoy se lo va a dar. Hoy, hoy va a haber un evento en Puerto Viejo y hoy el presidente, imagínense, en Puerto Viejo va a firmar eso. Aquiles Álvarez no se quedó callado porque el pana tiene también su carácter, su forma de trabajar. Y aquí está. ¿Puede ampliarlo, por favor? Esto comentó el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Primero, lo fundamental. Guayaquil Unido sigue avanzando con paso firme hacia la dotación de agua potable en Montesinaí y sectores aledaños. Ahora, lo otro, dice Aquiles. Eddie Carranza, te damos la bienvenida a nuestro apoyo. Ya se pasó ese comentario, ¿verdad? Ahora, lo otro. Es lamentable que un gobierno le parezca que luchar por el derecho del agua potable en Montesinaí sea hacer relajo. Sí, la verdad que es lamentable. Gracias a ese relajo, hoy Guayaquil avanza un paso más, luego de que el gobierno anunció que por fin firmará las garantías soberanas, cuyo rol del ministerio es hacer la firma. Que el financiamiento lo haremos nosotros. Imagínense eso. Ni siquiera es que ellos van a hacer la plata o van a gastar el gobierno. Van a gastar Guayaquil. Este es un triunfo de los guayaquileños. No están solos. Seguimos avanzando. Las palabras son importantes, pero las acciones son las que deben prevalecer y estaremos vigilantes. Una aclaración. Toda obra, toda obra, y esto es porque no, muy mal, muy mal el presidente. Toda obra por proceso contractual tiene fiscalización y contraloría. Otra aclaración. La garantía soberana no es un favor para Guayaquil. Es un condicionamiento que el Estado ecuatoriano debe cumplir. Hoy escuchamos un anuncio, pero no nos conformaremos con promesas. Seguiremos atentos para que pase de las palabras a la firma y a la acción. Oiga, importantísimo eso. Primero porque Novoa salió a decir que Aquiles es un relajoso. Y segundo, que no es un permiso ni una condescendencia, peor un favor. Y así fuese. Imagínate tú. Y si así fuese. Como presidente, hermano, ¿qué tengo que firmar? Te firmo todo, ñaño, te mando una carita feliz. Pero no tienen. Ese es el problema del político. El político antepone sus paradigmas personales y egos antes que el bienestar general. Si no voy a gastar yo, si el gobierno, que se jacta de que no hay plata, cuando sabemos que es lo contrario, plata es lo que más hay. Y yo puedo darle, por favor, por favor, le voy a dar, le voy a dar bien, le voy a dar el doble, el triple. Pero no, hay que salir con la pelea porque lo que vende, lo que gusta, lo que atrae es seguir peleando y eso no está bien. Entonces, dice Aquiles, gracias a ese relajo, porque le hizo relajoso, vamos a tener eso. Sin embargo, sin embargo, debemos aclarar el panorama. Todavía no está. Ojalá que ahora que va a haber este acto en Puerto Viejo, se dé y que Guayaquil tenga su certificado y que puedan, pues, trabajar. Literal, lo que decía tu papá, déjame trabajar, déjalo trabajar, mijito, déjalo, fírmale lo que sea, no va a gastar el gobierno, papito, adelante, adelante, mijito, adelante, y nunca se olvide de las enseñanzas allá del señor Herber, sea ejemplo, papito, usted es ejemplo, por fin uno, Boa llegó a la presidencia, yo sabía cuando lo llevé a donde Herber, que usted va a ser importante, no solo en nuestra casa y en nuestro corazón, sino en el Ecuador, mijito, no le haga caso a esos troles, usted adelante, papito, adelante, siempre adelante, porque se armó el despelote. bueno, ojalá que esto termine bien por el bienestar de Guayaquil, y así de todas las ciudades y de todos los rincones y de todas las provincias. Se acabó, en vivo.